¡Suscríbete al canal! Y es una pena que todavía no he podido hacerlo. Espero que la situación del COVID-19 se solucione pronto y así poder visitarlos. Primero que nada, quiero darles la bienvenida y felicitarlos a todos ustedes por atender la conferencia de hoy. Hoy tengo el honor de presentar esta conferencia de la visión para todos ustedes quienes están empezando su negocio Atomi por primera vez. Reflexioné mucho sobre qué es la visión. Sin embargo, creo que contarles mi historia sobre cómo conseguí el éxito a través de Atomi, sobre cómo lo he estado haciendo y cómo he crecido con el negocio es la esencia de la visión de Atomi. Es por eso que quiero y voy a contarles mi experiencia y espero que las historias que les contaré a continuación sean de gran ayuda para todos ustedes en su negocio. Yo fui un empleado común y corriente antes de empezar mi negocio en Atomi. La foto a su izquierda fue tomada 15 años atrás cuando estaba trabajando de asalariado y la foto a su derecha fue tomada alrededor de 5 años atrás. Hay una diferencia de 10 años entre las fotos. Pero ¿cuál es la foto que me muestra como persona? No hay duda de que la foto a su derecha me muestra mucho más exitoso. Todos mis conocidos comentaron lo mismo. Quiero decirles algo importante antes de empezar. En mi opinión, yo creo que la base del negocio Atomi es el consumo. Haciendo mi negocio Atomi, yo no solo me aplico cosméticos para hombres, también me he aplicado cosméticos para mujeres por 10 años constantemente. Como resultado, no solo mi apariencia ha mejorado, también he conseguido libertad financiera gracias a Atomi. Es por eso que primero quiero que piensen en el consumo, como ha mejorado mi apariencia y les pido que consuman ustedes mismos para que vean la diferencia que tendrán con el pasar del tiempo. Bueno, yo estaba trabajando en esa empresa cuando mi esposa sufrió una grave enfermedad. Al tener a mi esposa recuperándose en casa, muchos empezaron a recomendarme diversos productos. Esa fue la primera vez que me encontré con los productos Atomi. El limpiador en espuma fue el primero que probamos y mi esposa estuvo muy satisfecha después de hacerlo. Después de usar ese producto, empezamos a confiar en la marca Atomi y a cambiar nuestras necesidades diarias por productos que ya vendía la compañía una a una. Al hacer este cambio, un día, mi esposa recibió una comisión en su cuenta bancaria. Solo habíamos cambiado nuestros productos cotidianos, así que ella sintió mucha curiosidad y decidió investigar la compañía. Después de escuchar el seminario, ella me dijo, Tenemos que hacer el negocio Atomi. Es por eso que le pregunté, ¿Qué es Atomi? Y ella me respondió con una sola frase. Y fue esta. Mercadeo en red. Después de escuchar esas tres palabras, no tuve ganas de escuchar nada más. Además, le advertí enérgicamente que ni siquiera pensara en hacerlo. Que me opondría y más que eso, actuaría activamente en contra. Debido a mi rechazo y mi oposición, el negocio de mi esposa tuvo un comienzo muy difícil. Pero ella me pidió que aceptara una sola condición. ¿Qué condición? Me pidió un favor desde el fondo de su corazón. Le pregunté, ¿Qué favor era el que necesitaba? Y ella me respondió que atendiera. El seminario de Atomi, aunque sea una sola vez. Me dijo que no me opusiera sin razón alguna. Que escuchara el seminario una sola vez. Y si encontraba una razón por la que no debería hacer el negocio, ella no lo haría. Me rogó que fuera una sola vez. Pensando que nuestra relación de pareja empeoraría si seguía oponiéndome, atendí oportunamente por primera vez el seminario de Atomi. ¿Saben qué sentí la primera vez que atendí el seminario? Debido a los prejuicios que tenía sobre el negocio, estaba decidido encontrar una razón para no hacerlo. ¿Por qué? Tenía una sola razón. Debía rescatar a mi esposa del mercadeo en red. Con solo eso en mente, atendí ese seminario con mucha energía. Escuché atentamente el seminario ese día. Estaba escuchando y buscando una razón para no hacer el negocio. Pero en vez de eso, otro pensamiento pasó por mi mente. Sería tonto si yo no lo hiciera. Se estarán preguntando. ¿Por qué? ¿Por qué sería tonto no hacerlo? Primero, Atomi requiere registrarse, pero la membresía es gratuita. A pesar de recibir comisiones todos los meses, no hay cuota de manutención mensual alguna. No hay ni un solo aspecto en donde están forzados a pagar dinero. Además, en segundo lugar, los productos son buenos y asequibles. Gracias a la calidad y precio de los productos, nosotros cambiamos todos nuestros productos caseros a los de Atomi. Y ese es un punto que entiendo perfectamente. Los consumidores siempre desean productos buenos y asequibles. Y al usarlos, ellos entenderán que más consumidores los desearán. Y a pesar de todo esto, la comisión que reciben es compartida infinitamente entre todos, incluida también la gente que ustedes recomendaron. No hay que invertir dinero. Los productos son buenos y asequibles. El consumo de esos productos genera comisiones que son compartidas con la gente que recomendaron y con otros en sus líneas de forma infinita. De esta manera, sus ganancias crecen más y más. A pesar de no haber invertido nada, uno gana ganancias del consumo. Es por eso que pensé que sería un tonto si no lo hiciera. Después de escuchar ese seminario, mi prejuicio sobre el mercadeo en red desapareció por completo. Y a partir de ese día, mi esposa y yo decidimos usar nuestras herramientas para ser exitosos. Mi herramienta era ser un empleado con un salario estable y la herramienta de mi esposa era... El negocio Atomi. Así es como empezamos nuestro camino al éxito. Entonces, después de elegir nuestras herramientas, algo debió haber cambiado. ¿Cierto? Déjenme mostrarles el resultado de nuestro cambio. Este gráfico muestra las ganancias mensuales que tuvimos al usar las herramientas a nuestra disposición. La línea roja representa... El salario que obtuve como asalariado veterano, mostrando el salario que recibí como empleado de 7 años en esa empresa. La línea azul muestra el desarrollo de la herramienta de mi esposa, el negocio Atomi. Hemos creado este gráfico para mostrarles nuestras ganancias mensuales. Creo que no hay nadie que haya vivido dos vidas entre los asistentes de hoy. Vivimos una vida única y para poder vivirla bien, elegirían la línea roja del gráfico que otorga un salario fijo todos los meses, o elegirían la línea azul del gráfico que muestra ganancias ascendentes. ¿Cuál de ellas dos elegirían ustedes? Aunque no puedo escuchar sus respuestas, estoy seguro que, si está a su alcance, todos ustedes contestarán que elegirían una vida siguiendo la línea azul. Les hemos mostrado a través del gráfico la diferencia entre las herramientas de Atomi y de mi empresa que elegimos como pareja. La primera razón por la que les he mostrado este gráfico es para que puedan ver claramente cómo se amplía la brecha entre nuestras ganancias con el pasar del tiempo. Escuché algo muy interesante recientemente. Había un vagabundo que estaba rezando constantemente pidiendo ganar la lotería. Sin embargo, seguía perdiendo en la lotería, por lo que pasaba por ciclos de rezo y maldición. Muchos de ellos. Al final, después de escuchar tantos reclamos, una voz del cielo le dice, Compra un boleto de lotería antes de rezar. Lo que quiero decirles es que todos quieren vivir esta vida plenamente, con una libertad financiera sin preocupaciones, viviendo su vida haciendo lo que les gusta hacer. Seamos sinceros, es algo que todos deseamos. Sin embargo, extrañamente, la gente no elige una herramienta para hacerlo. A mí también me pasó eso. Yo sabía que no podía vivir una vida libre con mi trabajo asalariado. Por más que quisiera, no podría. Solo estaba viviendo el momento, sabiendo que no podría tener una buena vida, una buena casa o un buen coche. Y a pesar de eso, no estaba cambiando absolutamente nada. Al final, todos somos parecidos en este aspecto. La segunda razón por la que les estoy diciendo esto, es que quiero recalcar a todos los participantes de este seminario que deben, sí o sí, elegir esta herramienta llamada Atomy, que es como la línea azul del gráfico que asciende continuamente hacia el éxito. Quiero decirles que hacerlo no es una elección, sino una necesidad. Esa es la segunda razón por la que les he mostrado ese gráfico. Una pareja común y corriente como nosotros pudo dibujar esta línea azul. Les quiero decir que gracias a Atomy, a los productos Atomy y al sistema Atomy, personas como nosotros pudimos avanzar tranquilamente hacia el éxito. Por supuesto, no les estoy diciendo que será fácil desde el principio. Si ven la línea del gráfico correspondiente a mi esposa, ella no obtuvo grandes ganancias al principio. No fue fácil. Mi esposa salía con bolsas de productos en ambas manos y volvía con esas mismas bolsas intactas. La vi muchas veces llorando en el coche debido al cansancio antes de llegar a casa. Tenía tanta vergüenza de mostrarme que había estado llorando y se secaba todas esas lágrimas tan fuerte que su peluca terminaba al revés. Sin embargo, mi esposa tenía la convicción de que el negocio resultaría bien y siguió haciendo su negocio Atomy sin darse por vencida. Y así, llegó el día cuando su ingreso superó el mío. Y después, ella hasta empezó a ganar el doble de mi salario aproximadamente. Ella me dijo algo sorprendente ese día. Usa tu salario como tu dinero de bolsillo. Aunque me sentí un poco herido, al mismo tiempo también me sentí muy orgulloso por ella. La razón por la que les estoy contando esto es que deben saber que Atomy no es algo fácil. Sin embargo, deben aferrarse a esta herramienta y nunca deben darse por vencidos. No solo nosotros, ustedes también pueden tener esta línea azul en el gráfico de sus vidas. Ahora Atomy está al alcance de sus manos. Y ahora es un nuevo comienzo para todos ustedes. ¡Ánimo! Se convertirá en una herramienta explosiva y decisiva que cambiará sus vidas. Así es como hemos hecho este negocio por 10 años. Y hemos cambiado completamente nuestras vidas. Y hasta pude alcanzar el sueño de mis sueños, algo que parecía inalcanzable. Anhelaba algún día poder convertirme en Crown Master. Recibí una cantidad que creía inconcebible. 300 mil dólares en efectivo. Y pude sentirlo con mis propias manos. Quiero recordarles que esto no es algo que puedo hacer solo yo. Ustedes, sin duda alguna, también pueden lograrlo. ¿Por qué? Porque gente común y corriente como yo puede ser exitoso. Si mira a los líderes exitosos en Atomy, se darán cuenta que todos somos normales. Debido a que fuimos exitosos gracias al sistema, ustedes también pueden alcanzar el éxito. Puede ser que digan, Ustedes pueden decirlo porque ya son exitosos haciendo el negocio Atomy. Estoy haciendo mi negocio en la sucursal de Corea. Hay 51 millones de personas en Corea y he estado haciendo mi negocio por 10 años. El resultado de esos 10 años es mi entrada al Club de Líderes Crown y he logrado alcanzar la maestría de Crown Master con mucho esfuerzo. ¿Cuántos años? 10 años. Sin embargo, la sucursal de Malasia fue inaugurada en 2016. En ese país hay una pareja de representantes que se llaman Jackie Fon. Yo fui a Star Master la primera vez que visité Malasia y ellos eran solo agentes, ni siquiera Sales Masters. La sucursal de Malasia fue inaugurada en ese entonces y el país tiene una población de 32 millones, más de la mitad que Corea. Sin embargo, esta pareja, en un país con solo 32 millones de ciudadanos, pudieron entrar al Club de Líderes Crown en solo 6 años. Y hasta lo hicieron antes que yo. Tienen la misma maestría que la mía. Crown Master. Y ellos fueron promocionados antes que yo lo lograra. En un país con una población pequeña y con una situación económica peor que la de Corea. Sin embargo, en comparación con los 10 años que me tomó, ellos crecieron mucho más rápido. Aunque hay una gran diferencia entre agente y Star Master, ahora ellos están delante de mí. Estamos en México, en Colombia, en Latinoamérica. Un continente en donde casi todos hablan el mismo idioma. No hay barreras del idioma. México tiene 130 millones de personas. Colombia, una población de 80 millones y hay 640 millones de personas en total en toda Latinoamérica. No hay países tan pequeños como Malasia y es un mercado increíblemente enorme. Realmente es un mercado muy grande. Además, el negocio está empezando ahora. Con este mercado enorme, si hacen su negocio diligentemente, ¿qué creen que pasará? Tienen dos o cuatro veces la población de Malasia. Ustedes están haciendo su negocio en un mercado latinoamericano que es 20 veces mayor que el malayo. Es una gran diferencia. Deben aferrarse a esta herramienta llamada Atomy. Nunca darse por vencidos. Y si hacen este negocio gestionando una buena base de consumidores y socios, yo les prometo lo siguiente. En 5 o 6 años, aunque ahora piensen que mi posición de Crown Master es muy alta, el día llegará en donde yo seré insignificante en comparación con ustedes. ¿Quién logrará eso? Eso es algo que ustedes mismos deciden. Es su propia decisión hacer este negocio o no hacerlo. ¿Qué es lo que deben hacer? Definitivamente, creo que en todo México, Colombia y Latinoamérica van a haber muchos que crecerán mucho más rápido que yo. ¿Qué es lo que deben hacer? Usar, investigar y hacerlo todos juntos. Si hacen este negocio con estos 3 puntos en mente, con la convicción de que pueden llegar a ser exitosos con Atomy, sin darse por vencidos en absoluto, les aseguro que ustedes crecerán mucho, pero mucho más rápido que yo. Estoy completamente seguro de que ustedes con gran dedicación podrán lograrlo cada uno en su país. Yo empecé en Corea y estuve corriendo por todos lados tratando de crecer globalmente. Hay que saber inglés y Taglog en Filipinas. Es necesario saber chino, inglés y malayo en Malasia. En Indonesia, el idioma también es distinto. Lo mismo pasa en Vietnam. Todos los países en el sureste asiático tienen idiomas diferentes. ¿Saben lo difícil que lo hace? Sin embargo, ¿qué pasa con ustedes? Aparte de un solo país, Brasil, todos hablan español. Entonces, en los países de avanzada de México y Colombia, ubicados en la cabeza de la expansión, que es lo que deben hacer, deben expandirse de persona a persona usando ese idioma en común que tienen. Deben intentar aprovecharlo. Es por eso que yo recalco que no es importante el país, sino quién podrá conseguir a más consumidores y socios en este territorio. Entonces, en vez de pensar solo en las personas dentro de su país, consideren este gran mercado de latinoamericanos como un solo país de 680 millones de personas. Un mercado sin límites nacionales. Gente sin límite nacional. Deben decirles, prueben, investiguen, hagámoslo juntos. Si hacen estos tres puntos repetidamente, ustedes podrán construir su base de consumidores y socios. Entonces, no tardarán 10 años como yo lo hice. Y estoy convencido de que en 5 o 6 años, ustedes estarán encima de mí, tocando el techo de compensación. Creo que ese es el poder más grande que tiene el mercado latinoamericano. Y creo que esa es la ventaja secreta que todos ustedes tienen. Es por eso que no deben pensar en solo su propio país. Amplíen sus horizontes y miren al mercado en su totalidad. Estoy convencido que crecerán rápidamente si lo hacen. Ahora, a todos los participantes de hoy, hagan todo suyo este gran mercado que se está desplegando frente de ustedes. Nos veremos en la cima del techo de compensación en 3 o 5 años. Y espero que me saluden cuando eso ocurra. Eso es todo por hoy. Gracias.